Este programa llega gracias al auspicio de los Studs, Paracas, Emilito, Los Genios, Guayacán, Old Town, Jet Set, Flaminio y el respaldo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuahue. Bienvenidos a este programa JCP Noticias. Las estadísticas ya tienen dueño en muchas de sus diferentes referencias. Ni quiere decir Uber Bocanegra en una estupenda campaña ha sacado más de 25 carreras de diferencia sobre su escolta José Reyes. Después viene una gran campaña por parte de Carlos Trujillo, que va a ser el mayor ganador clásico definitivamente, y después de él Miguel Vilcarima. El quinto lugar, ahí vienen todos juntitos, Mel Garejo, el poeta Renzo Rojas, Carlos Javier Herrera y en una estupenda campaña por parte de Diego Lozano. Cualquiera de ellos puede quedar quinto. Veremos qué pasa esta semana. Definitivamente también Juan Suárez, líder de líder de líder de recontra y líder por muchísimos años, ya llegó a los 300 triunfos. Luis Augusto Bolivares ha sido su escolta este año, tercerito en una gran campaña, definitivamente Armando Filippuzzi, 29 clásicos Pinky. Mis sinceras felicitaciones. Y el cuarto lugar, y el cuarto lugar está peleadísimo. Veremos qué pasa este fin de semana. Dos reuniones no más, ojo, dos reuniones no más este fin de semana, sábado y domingo. Sábado 11, domingo 12 carreras. ¿Y quiénes disputan este cuarto lugar? Están entre Camilo Traverso y Sabino Arias. Camilo Traverso segundo y Sabino Arias segundo. Bueno, definitivamente lindas las estadísticas en este sentido. En cuanto a los caballos, Don Férez es el mayor ganador, al igual que el Estudyesset y el Aras Rancho Fátima, vuelve a tener el titularato de las estadísticas como criadero. Y el padrillo del año definitivamente ha sido de Luténan. Qué barbaridad. Cómo corrieron sus caballos, sus descendientes, cómo corrieron. Lástima que no lo podremos tener más en la reproducción, porque ustedes ya saben la triste historia de este gran padrillo, el hermano materno de Justify. Seguimos hablando de los destacados de la semana, porque si hay algo que se ha destacado esta semana, es alguien que firmó tres montas, corrió tres y ganó tres. 100% de efectividad para Juan José Enríquez. Qué tales finales. Qué buenas victorias con Altagracia una, con el Inmortal otro y con Canberra la tercera. Con Altagracia partió bien y ganó. Ahora vamos a ver esos finales con el Inmortal. Qué bestia, qué barbaridad. Qué tal energía, Juan José. Nos has hecho recordar tus mejores tiempos. Y con Canberra tuvo un nuevo triunfo. Ojo, Juan José la ha corrido cinco veces y las cinco veces ha ganado con ella. Linda estadística. Veamos los grandes finales de Juan José Enríquez con el Inmortal y con la Veloz Canberra. Recta final de la cuarta del programa. Algo abierta entró en la punta, señorita Juárez. Un cuerpo de ventaja, segundo el Inmortal, tercera Cyrus de Soleil. En los últimos 300, señorita Juárez en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo el Inmortal, tercera Cyrus de Soleil. En los últimos 150, señorita Juárez adelante. Vuelve por el medio el Inmortal. En los últimos 80, el Inmortal por fuera nuevamente en la punta. El Inmortal, un cuerpo, segunda señorita Juárez con Cyrus de Soleil. Llegaron. Luego Instagram, Phantom Lore. A continuación, Tupac, Anatolia. Gana la cuarta del programa. El número uno, el Inmortal, con la monta del jinete, Juan José Enríquez. En los últimos 350, Canberra marcha en la punta. Se acerca Consiglieri. Por el medio lo hace Soy Leyenda. Luego Artificio. En los últimos 120, Canberra por fuera en punta. Canberra mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo Consiglieri. Canberra por fuera, un cuerpo. Segundo Consiglieri. Van llegando a la meta. Tercera Soy Leyenda. Luego Plutonio, Ciro. A continuación, Rey Bueno, Artificio. Más atrás Torero. Y desmontó a su jinete a 150 de la meta. El número nueve, el Embajador. Gana la séptima del programa. El número ocho, Canberra. Con la monta del jinete, Juan José Enríquez. Ahora hablaremos de los clásicos de esta semana. Se corrió el premio especial Emilio Farah Sedan, recordando a ese gran hípico, trascendencia en nuestra hípica. El estuve Milito ha tenido ganadores clásicos, ganadores del derbi, ganadores internacionales. Cómo no recordar a la maravillosa Maidenfond. La verdad que estos colores se han lucido constantemente en el campo clásico. Emilio Farah Galindo continúa con esta gran afición. Y ahora hay un Emilio Farah tercero. Y ya viene un Emilio Farah cuarto. Vamos a ver el triunfo de Thunder Chief, prácticamente de punta en punta. Muy bien guiado por Carlos Javier Herrera, que también ha tenido un año estupendo. Se lucieron los colores del Stuttwet. La crianza del Aras Lacayana, Gabriela Álvarez Calderón en la foto. Y luego la foto respectiva. Y la entrevista respectiva a Emilio Farah Galindo y a Emilio Farah tercero. Este segmento llega gracias al nuevo Stuttwet a los genios apostando por la hípica del Perú. Y también a los tradicionales y emblemáticos colores del Stutt, Emilito. Se da la partida de la inicial de la cuádruple séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta Nieta Mía. En el segundo lugar se ubica Thunder Chief. En el tercer puesto por dentro lo viene haciendo Padua. En el cuarto lugar quedó Inilotémpore. Quinto Chivillo. Luego Príncipe Sallía. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Thunder Chief por dentro quedó en la punta. En el segundo lugar lo viene haciendo Nieta Mía. En el tercer puesto Padua. Cuarto en la baranda Inilotémpore. A continuación Chivillo. Más atrás Príncipe Sallía. Rosa de Lima. Pericles. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Con Thunder Chief en punta. Medio cuerpo. Segunda por fuera Nieta Mía. En el tercer lugar Padua. Cuarta lo viene haciendo Príncipe Sallía. Quinto por dentro Inilotémpore. Recta final de la séptima del programa. Apareció Thunder Chief en punta. Segunda Nieta Mía. Tercero va quedando por el centro Inilotémpore. En los últimos 300. Thunder Chief en punta. Thunder Chief cuerpo y medio. Segundo Inilotémpore. En los últimos 150. Thunder Chief adelante. Thunder Chief un cuerpo. Segundo Inilotémpore. En los últimos 80. Thunder Chief se resiste. Un cuerpo. Segundo Inilotémpore. Van llegando a la meta. El tercer lugar para Príncipe Sallía. Luego remata Chivillo en línea con Nieta Mía. Rosa de Lima. Sirene. Pericles. Padua. De Colerodoncebe. Gana la séptima del programa. El número 3. Thunder Chief. Con la monta del jinete. Carlos Javier Herrera. El número 3. Thunder Chief. Con la monta del jinete. Carlos Javier Herrera. El número 3. Deloît. Carlos Javier. Se acaba de correr el clásico Emilio Fara Sedang, la verdad la representación de los Fara en la hípica peruana constante, yo creo que siempre va a ser de generación en generación, mi estimado Emilio y Emilio Junior. Sí, efectivamente, después tantos años en la hípica, hemos nacido con los caballos, nos gustan las carreras de caballos, yo realmente espero que Emilio también continúe por esa senda de la hípica, que tantas alegrías le ha dado a mi padre, al estute Emilito, que continuamos con la labor sacrificada, como todo propietario, en seguir con las carreras de caballos, conteniendo caballos, y esperemos pues que también podamos ganar alguna próxima oportunidad, un clásico de grupo. La verdad que el día de ayer te debes haber emocionado muchísimo con el triunfo de la Yegua Caledonia, que ganó espectacularmente, ¡a qué bonito triunfo! Lo viste por televisión, creo, ¿no es cierto? Así es, lo vimos por televisión, gracias a él que lo puso, estábamos en un cortejo fúnebre, acababa de fallecer la abuela Cristina, que es un familiar muy querido por nosotros, y ganó, ganó muy bien la Yegua, prácticamente de punta a punta, y ahora esperemos pues que ya la Yegua se alargue las distancias, para intentar ya un clásico de mayor relevancia. La verdad que, como volvemos a decir, el estudo de Emilio, Emilito, el estudo de Emilito, es de trascendencia de muchísimos años, ganadores del derbi, ganadores internacionales, ganadores de todo, y se siguen mereciendo tener una representante como es la Caledonia, que tal vez, quien sabe, como tú dices, próximamente pueda disfrutar de un triunfo de mayor envergadura. Sí, pues ojalá, ella es hija de Timbalina, o sea que es como una nieta nuestra, Timbalina también fue de nosotros, ganó clásico de grupo, y a su vez es hija de una gran Yegua americana que trajo Boris Schwarzman hace muchos años, y esperemos pues que continúe esto, ¿no? La hípica es así, nunca para, nunca para, siempre hay actividad, y esperemos que el público aficionado siempre esté presente en todas las pruebas, en todos los clásicos, y asista al hipódromo con su familia, porque es un lindo espectáculo. ¿Lo mismo dices tú, Emilio? Por supuesto, y ahora con el nacimiento de Emilio Fara IV, que tiene ya seis meses y medio, la idea es seguir con la tradición. La verdad que se merece a que ustedes mantengan esa gran afición, porque son colores ganadores, son familia hípica de corazón, y ustedes se merecen esto y muchísimo más. Gracias, muchas gracias. ¿Emilio Fara? No, 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 no. Yo no soy Gustavito. Gustavito. Gustavo. Hay una máquina. Vamos, vamos a una máquina. Hay una máquina aquí que carga muchos chocolates. ¿Quieres más chocolates, quieres? Ya he comido chocolate. Una máquina. Sí. Perfecto, muchas gracias por su tiempo Emilio, mis sinceras felicitaciones y que siga la tradición. Muchas gracias, a la afición, un fuerte abrazo. El día sábado se corrió el clásico Congreso de la República, clásico con muchos inconvenientes en el recorrido, sobre todo en la partida hay tres jinetes que fueron suspendidos, uno por partir de adentro hacia afuera, el otro por partir de afuera hacia adentro. La verdad que después vamos a ir desmenuzando un poco esto y las razones. Ojo, yo personalmente, yo personalmente he sido comisario y hubiese distanciado, porque el reglamento lo hubiese facultado, pero tal vez, quien sabe, pueda ser de que los comisarios tomaron en consideración que el caballo Don Luz Time haya ganado cortadito y él no haya tenido nada que ver, pero lo acontecido, eso lo iremos desmenuzando después con las tomas correspondientes. Ganó Don Luz Time, el hijo de Carpe Diem, con una sangre maravillosa, Jans Corsway arriba, AP de abajo, la combinación del nick del 4x3 por Northern Dancer. Este caballo tiene un fondo magnífico. La conducción de Carlos Javier Herrera, ni qué decirlo, y después veremos los pormenores de lo acontecido en la partida y en el recorrido. El más perjudicado definitivamente fue el torrío Enforceable del Jet Set, que aprobó con nota altísima esta competencia, porque sin estos contratiempos en la competencia, hubieses o tal vez ganado o peleado muchísimo más la carrera. Veamos el clásico Congreso de la República, que tiene mucho pan que rebanear, mucha tela que cortar y muchas cosas por comentar. Este segmento llega gracias a el prestigioso Stutt Paracas y el poderoso Stutt Jet Set. ¡Listos! Se da la partida del clásico Congreso de la República. Queda en el último lugar Don Lostain. Inmediatamente el Extraordinario busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Kung Fu Rodrigo. En el tercer puesto lo viene haciendo Perfect Stranger, cuarto Main Cooler, quinto Rey Elías. A continuación se desempeña Mirabras. Más atrás en Forza. Adelante el Extraordinario, un pescuezo. Avanza Main Cooler por dentro, alcanza y domina. Main Cooler queda adelante, cuerpo y medio. Segundo el Extraordinario. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. Mirabras por dentro en Forza, gol por fuera. Tercero va quedando Don Lostain, cuarto Rey Elías. Luego Kung Fu Rodrigo. Se acerca a la recta final del clásico Congreso de la República. Apareció Enforzado en la punta, le cae por fuera Don Lostain. Tercero por el medio Rey Elías. En los últimos 300. Don Lostain por fuera alcanzó, dominó y pasó de largo. Va sacando dos, tres cuerpos. En el segundo lugar Anforzado, el tercero Rey Elías. Cuarto abierto el Virrey. En los últimos 150. Don Lostain en la punta. Don Lostain lleva cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Anforzado. Don Lostain primero. El clásico Congreso de la República para Don Lostain. Segundo Anforzado, el tercero Virrey. Cuarto Rey Elías. Luego remata Mirabras, Kung Fu Rodrigo, Perfect Stranger, Mind Cooler. Y todavía no llega a la meta el Extraordinario. Gana la octava del programa clásico Congreso de la República. El número 9 Don Lostain. Con la monta del jinete, Carlos Javier Herrera. Veamos lo que aconteció en la partida. Definitivamente los de adentro se hicieron hacia afuera y los de afuera hacia adentro. Han habido tres suspendidos, pero nosotros estamos totalmente en contra de lo que ha castigado el comisariato. Veamos en cámara lenta lo que sucedió. Se ve claramente que Perfect Stranger es el que sale de adentro y choca con su pareja que desestabilizado se va encima de Rey Elías y este a su vez sobre Enforceable. Esa es la primera parte que estamos viendo, los de adentro hacia afuera. Ahora veamos nuevamente. También sucedió que Mirabras de afuera parte sesgado y se va encima de Kung Fu Rodrigo y este a pesar de que Arenas trata de no chocar, pero se ya se encontró con el torbillo Enforceable. Veamos esto nuevamente en cámara rápida. Los de adentro hacia afuera, los de afuera hacia adentro y la pareja del jet set totalmente como en un sándwich, en un pan con pescado. A continuación vamos a ver también que el torbillo cuando comienza a recuperar su paso se va encima de los que vienen adelante y tiene que ser sujetado por su jinete Carlos Trujillo. Fíjense en ese momento la maniobra que tiene que hacer Carlos para no irse encima de los que tiene por delante. Veamos nuevamente la repetición en cámara lenta. Por eso consideramos que la carrera de Enforceable es magnífica. Problemas en la partida, problemas en la curva, hay que rearmarlo del caballo. Él agarra un paso muy bueno, luego pasa por fuera, se coloca segundo, daba la impresión que iba a ganar, pero después ahí es donde aparece con mucha fuerza el caballo Don't Lose Time y capitaliza todo el acontecimiento de una carrera, la cual tuvo muchísimos problemas en su recorrido. ¿Merece David Caja ser suspendido tres semanas? ¿Es él el culpable? No señores. Definitivamente presenta tu carta de reconsideración porque tú no te mereces tres semanas de suspensión. Esperemos que estos videos sirvan para verificar lo acontecido y los reclamos correspondientes en este clásico que tuvo múltiples inconvenientes. Gracias. El clásico general José Rodríguez Raceto, grupo 3, tenía una linda expectativa. Era ver en acción, en la arena, al torrillo Don Férez, que tal vez pueda ser una de las principales cartas del Perú en el latinoamericano venidero. Fue segundo, el vencedor Matarani. El argentino, hijo del endorsement, fue corrido milimétricamente por Miguel Milcarima. La verdad, Miguelito, hiciste las cosas estupendamente bien. Perseguiste a Elías Sly, tranquilamente, esperaste el momento conveniente, lo dominaste, te mandaste a se mudar y resististe muy bien al torrillo Don Férez, que a su vez él se distanció muchísimo de quienes llegaron en las secciones de atrás. Muy bien Matarani, muy bien Don Férez, muy interesante el clásico que a continuación ustedes van a disfrutar. Este segmento llega gracias al vigente Stutt Old Town y al nuevo y pujante Stutt Guayacán. Se da la partida de la sexta del programa clásico José Rodríguez Raceto, grupo 3. Va saliendo Elías Rip en busca de la punta. En el segundo lugar se acomoda Don Férez a cabeza pasando por dentro Matarani. Cerca Don Baird, de cólero a tres cuerpos Toni Kroos. Así recorren los primeros 300 metros con Elías Rip en punta, cuerpo y medio. En el segundo lugar Matarani. A cuerpo y medio tercero quedó Don Férez. A medio cuerpo Don Humberd, a cabeza pasando por fuera Toni Kroos. Los primeros 400 en 24 segundos, 54 centésimas. En la punta Elías Rip. Elías Rip un cuerpo de ventaja, segundo Matarani. Tercero por fuera Don Férez. En el cuarto lugar Don Humberd, luego Toni Kroos. Llegan así a los 900 finales. Apura por fuera Matarani, va igualando las posiciones de Elías Rip. A cuerpo y medio quedó Don Férez tercero. Luego Toni Kroos con Don Humberd. Van llegando a los 700 finales. Matarani en punta, sacó dos cuerpos. Don Férez pasa al segundo lugar. Luego han dejado a Elías Rip. En los últimos 500. Matarani en punta, dos cuerpos, segundo Don Férez. Recta final del clásico José Rodríguez Raceto, grupo 3. Apareció Matarani en punta con dos cuerpos, segundo Don Férez por fuera. En los últimos 350. Matarani en la punta. Matarani, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos, segundo Don Férez. En los últimos 200. Matarani adelante. Matarani lleva tres cuerpos de ventaja, segundo Don Férez. Matarani primero. Tres cuerpos y medio, segundo Don Férez. Van llegando a la meta. El tercer lugar para el número tres, Tony Kroos. Luego remate, Elías Rip de colero Don Bumbert. Gana el clásico José Rodríguez Raceto, grupo 3. El número uno, Matarani. Con la monta del jinete, Miguel Vilcarima. Santa Catalina. Ha la temla. La verdad es que el nombre uno, Matarani, el hombre, en el jinete. ¡Gracias! Ahora hablaremos del clásico consejo distrital del surco Dos Kung Fu Mambo definieron la competencia La Veloz Kaya, que dominó a media recta y parecía la ganadora Y la Chica de Humo, que dio un salto ornamental después de haber ganado subcondicional Y esta vez tuvo en su jinete Diego Lozano en una maniobra espectacular Y definieron dos de la misma generación Diego Lozano y Bracni Lachoque, dos hijas de Kung Fu Mambo Definitivamente hicieron un final que ustedes lo van a disfrutar Final de fotografía, los colores del Doña Licha luciéndose victorioso por dos en el campo clásico Muy bien Rafael Herrera en su presentación Ahora se han puesto una camiseta con un dorado espectacular Y la verdad, como les vuelvo a repetir Van a disfrutar muchísimo de estos grandes finales Y de estas dos hijas de Kung Fu Mambo Que están llamadas a ser animadoras durante todo el año en los clásicos venideros Clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco Un carrero Se da la partida de la octava del programa Inmediatamente Quinta Jeren por dentro busca la punta En el segundo lugar se va ubicando Conchita Sintrón En el tercer puesto Calla Cuarta La Chica de Humo Quinta por fuera ganando terreno Katsuki A continuación Signara, Moonglow, Sprindring Más atrás han dejado a Celes Así van recorriendo los primeros 400 metros En la punta Quinta Jeren Quinta Jeren lleva cuerpo y medio de ventaja Segunda quedó Katsuki, tercero Calla En el cuarto lugar La Chica de Humo Quinta Signara, sexta Moonglow Séptima en la baranda Conchita Sintrón Luego Sprindring, Opium Craft, Fogosa De colera Celes Van llegando a la altura de los 800 Con Quinta Jeren en punta, medio cuerpo Segunda Katsuki, tercera La Chica de Humo Cuarta Calla, quinta Sprindring Sexta Conchita Sintrón en la baranda Séptima Sprindring Octava pasando por fuera Moonglow De la mano con Opium Craft Más atrás L, Fogosa Se van acercando ya a la recta final De la octava del programa clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco Apareció Quinta Jeren en la punta Quinta Jeren un cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar La Chica de Humo En el tercer puesto Katsuki En el cuarto lugar Calla Luego lo viene haciendo por fuera Signara En los últimos 250 Quinta Jeren Calla por el centro Que entra a dominar Por fuera lo hace La Chica de Humo En los últimos 120 Calla por dentro en punta un cuerpo En el segundo lugar La Chica de Humo Que se acerca por fuera En los últimos 20 La Chica de Humo por el medio Calla por dentro Iguales y llegaron Tercera Moonglow Luego Quinta Jeren Celes A continuación Katsuki Opium Craft Signara Sprinting Fogosa De colera Conchita Sintron Llegada de fotografía En la octava del programa Entre el 6 La Chica de Humo Y el número 3 Calla Quinta Jeren un cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar La Chica de Humo En el tercer puesto Katsuki En el cuarto lugar Calla Luego lo viene haciendo por fuera Signara En los últimos 250 Quinta Jeren Calla por el centro Que entra a dominar Por fuera lo hace La Chica de Humo En los últimos 120 Calla por dentro En punto un cuerpo En el segundo lugar La Chica de Humo Que se acerca por fuera En los últimos 20 La Chica de Humo Por el medio Calla por dentro Iguales y llegaron Tercera Moonglow Luego Quinta Jeren 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 este segmento llega gracias al stud flaminio en recuerdo del gran crack y el famoso consorcio persa pasamos a nuestra sección internacional y tenemos que destacar lo realizado por fernando salazar el hermano de víctor en mahoney valley se ganó nada menos que nueve carreras la semana pasada fíjese ustedes las fotografías correspondientes no pudimos conseguir los vídeos algo está coactando la facilidad de bajar los vídeos de ese hipódromo pero ustedes pueden estar viendo las diferentes tomas en el cual fernando salazar tiene unas victorias buenísimas con caballos muy cotizados y con grandes golpes mis sinceras felicitaciones fernando por las 9 escuchen bien 9 victorias la semana pasada ahora vamos a hablar también de lo que viene esta semana a partir de hoy hoy martes se inicia la nueva temporada de santanita desde el día de hoy hasta el 24 de marzo grandes clásicos sobre todo el maribú state que es del grupo 1 ustedes recordarán que este clásico fue ganado por este fenómeno llamado fly line y recordaremos su triunfo porque saben que nunca me voy a olvidar nunca me voy a dejar de hacerles recorrer a todos ustedes que hemos tenido la oportunidad de ver un fenómeno llamado fly line el hijo de tapis se lució enormemente en el malibú state en el año 2000 21 y en el malibú en el malibú y team merchants es muy quick away from there flight line wasn't that fast out of the gate but he moves up effortlessly now to take the lead baby yoda at the rail is close up just a length off the leader then comes stiletto boy in for three lengths off the pace dr shivel hustled up one from the outside triple tap is next with four lengths to make up and timeless bounty is at the back of the field it's flight line who passes the half mile pole in hand by a half length baby yoda team merchants side by side stiletto boy is in fourth dr shivel red silks four off the pace a length and a half more back to triple tap and at the back of the field it's timeless bounty flight line sailing away coming to the quarter pole opening up a length and a half on team merchants baby yoda trying to get off the rail in behind them dr shivel triple tap is last as flight line turns it on at the top of the stretch and he's in cruise control flight line a superstar is dominating the run happy malibú and he's going to turn this into his easiest win yet flight line jogging home under flavian pratt wins by a distance baby yoda second stiletto boy and then triple tap mi nombre es david levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas tradicionales y modernas alfombras mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado como esta alfombra argentum a 800 dólares en consorcio persa nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merece visítanos en avenida comandante espinar 451 miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com consorcio persa lo mejor de lejano oriente para tu hogar nos pasamos ahora en vivo y en directo a nuestro restaurante preferido el flor de loto vaichihuaque y en el verano tenemos que disfrutar de los deliciosos tragos que preparan estos excelentes bartenders podemos hablar de las diferentes formas que presentan el pisco los diferentes chicanos del pisco el pisco sour también hay unos blu y meri exquisitos también hay cosas preparados con vodka con ron ustedes pidan algo y estos bartender los prepararán inmediatamente y en una forma espectacular que más podemos hablar tenemos que decir de que no podemos dejar de probar estas diferentes causas como esta causa fusión con mariscos hemos hablado de la causa con lomo hemos hablado de la causa cebichá hemos hablado de la causa limeña de esta causa fusión exquisita deliciosa y si hay algo fresco para el verano es la variedad de bose consulten consulten de la variedad de bose que tiene el flor de loto vaichihuaque porque saben que es el alimento ideal liviano nutritivo y fresco para el verano y no podemos tampoco dejar de nombrar que este día viernes después de un mes maravilloso las only girls cierran diciembre el día viernes 29 a partir de las siete y media de la noche para que ustedes vayan reuniéndose con los amigos y dando ya por finalizado este año 2023 que nos está dejando bueno mis estimados televidentes empezamos ya la despedida del año 2023 no sin antes recordarle de que este sábado se pondrá el juego el pic 6 70 mil soles fácil para adelante el proyectado del pic esta semana hay que tentarlo hay que tentarlo para tal vez recibir el 2024 con los bolsillos llenos también se ha programado un lindo clásico el clásico año nuevo ustedes pueden ver ahí tienen la lista muchos competidoras muchas competidoras creemos que tormentina será la favorita interesante que la aurora presente un trío como son la excelente big wood nueva adquisición y también charlon adele igualmente el jet set presenta un muy buen dúo fiel estrellita y master trinche veremos en acción a rebeca veremos en acción a cantena a princesa maya y a la excelente silvi completan las participantes con sparkling star del cubet que ganó muy bien y soul shadow que puede seguir progresando la norteamericana esperemos que hayan pasado unas lindas navidades esperemos que reciban muy lindo este año nuevo esperemos que todo lo que venga de aquí en adelante sea muy positivo para nuestra hípica vienen grandes retos como el latinoamericano pero antes que nada quiero desearles un muy feliz año nuevo y me despido con este vídeo uno de los vídeos uno de los tantos vídeos que me enviaron entre la noche buena y navidad que me encantó voy a compartirlo con ustedes no sin antes decirles feliz 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 super feliz ¡Año nuevo! este programa llega gracias al auspicio de los studs Paracas, Emilito, Los Genios, Guayacán, Old Town, Jet Set, Flaminio y el respaldo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuacan ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.